Hey yo, muriéndome de afecto como en África Sé que te vas pero que la culpa es mía Ni contesta ni me extraña ni me mata ni da vida Cada vez te alejas más y te conozco menos chica Fuiste mi cariño, mi vendetta, mi patada Mi reina o mi putada, tú decides chica Se pierden las maneras, con el tiempo todo se desploma En Roma tú decides bien eso te quedas Un brindis por el amor que no tuvimos Pensándote con una casa grande con jardín y niños Serás más bonita antes de jugarme la trece Ven, ven, no puedo estar contigo, no me entiendes Ven, ven, me alegrabas el día como un viernes Ven, ven, me alegrabas el día como siempre Tus ojitos sinceros no lo eran tanto Te estoy siguiendo el rastro por amor por todo Estoy hecho una mierda aunque la calle sonría Yo era un diamante, tú la reina de picas Tú eras mi princesa, yo tu capullo Y ahora soy lo que quieras menos tuyo Ven, ven, volveremos a verlos, no a encontrarnos Te tengo entre mis brazos aunque apenas te recuerdo Me mira, la miro, me dice que he cambiado La verdad no me reconozco ni yo Tengo vasos por besos, canciones por dolores Y catrices por heridas ya incurables Frío como febrero, magia como en diciembre Y ya casi no eres tú quien toca el timbre Ven, ven, por enterrarme en el desorden Porque hacemos del amor algo más grande Ven, para evitar este dolor Porque creo en lo que veo y no en Dios Ven, porque sufrimos luchar cuando va en contra Porque vivo en mi presente y no la hay novia Ven, por darme cuenta del error cuando es pasado Porque los jóvenes de hoy en día no pensamos Ven, porque el amor a un sueño es amor reacio Porque vivimos siendo presas del exceso por el vicio Porque donde manda orgullo no lo hace el corazón con sacrificio Porque mucho ya es bastante Por dejar pasar un antes Volver al ayer y volver a echar de menos Cada vez te alejas más y te conozco menos Yo te conozco menos Sabes, te conozco menos Ya no eres la de antes Y yo soy el mismo, te conozco menos